Millenium, DJ God, todos los sábados a la medianoche. ¡Gracias por ver! 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 Un universo Solo me causa en silencio Solo quisiera que paremos Nos olvidemos del trajín del día Llenarnos de imágenes de energía Iluminando al amor Dejar los compromisos, el aturdimiento y la monotonía Solo unos minutos Observemos lo bello de sentir Nuestros propios pensamientos Te propongo disfrutar de este único tiempo De solo un momento muy cortito Pero con la grandeza de la simpleza misma Llenarnos de energía Iluminando al amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.